El chiviente, el reto del día de hoy. ¿Cuál es? Hay que contar un chiste. Oh, ya. ¡Bien chistoso! Ya perdí, ya perdí, ya perdí. Si el chiste es agrio y nadie se ríe, ¡Chupito de limón contigo! Es porque el cuerpo lo sabe. Pero una pregunta, la pregunta yo. ¿Vale que uno mismo se ría de sus chistes? No, está cómodo. ¿Qué es el mismo chiste? Eres hasta absurda. Si Aura y Magacha, solo con hablar, ella sola se ríe. Entonces, yo hago el chiste. A ver, dale, dale. Están hablando. Empezamos con un ejemplo. Jorge, chiste número uno. ¿Y por qué yo soy? A ver. A ver, lo hago Jorge. Que no sea tan rojo, por favor. A ver. Un colario matutino. ¿Qué hace? Ya. ¿Qué hace? A ver, pero puedo decir por acá. A ver. Ay, Diosito. A ver. Es que ya me olvidé de los chistes. A ver, escúchame. ¿Qué hace? Socia, escúchame muy bien. Usted que todos los días va al gimnasio. Y ustedes que nunca van por lo que veo. Pero bueno. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? No sé, no sé. ¿No saben? No. No es zumba. No. No, no sé. Aguanta la risa con un pedacito para yo, pero no. No, no sé. A ver si me causó. Soledad se rió, gracias. Soledad se rió, gracias. ¿Soledad se rió? No. ¿Tenés que reírse? ¿Cuándo el mío? Está bien, bonita. ¿Pasaste la prueba? ¿Qué es lo que alguien se ría? Vale. Si, si lo de la salita sí, ve. Aprieta, aprieta acá atrás para no reírse. Es así. ¿Qué aprieta? Están locos. Para no reírse, lo de la salita. Es que me cayó mal el pastelito, por eso que te lo resalcó. Hasta la vez. Hasta la presentación, ve, bequita. Soledad, viva su chite. No, pues, Soledad. No, no. Yo te apoyo, yo te apoyo. Vamos, vamos, Soledad. ¿Pero ya vamos a tomar los chupitos o todavía no? Sí, vamos a tomar el chupito. Vale, Soledad, vamos. Este ya cuenta. Ya, escuchen, escuchen. Es buenísimo. Una vez había un pollito que se llamaba maíz y como tenía hambre se comió. Tranquila, aquí está el pollito, aquí está el pollito. Hasta apagándome todo bien. Chupito, chupito, chupito. No, era chupito. No, era chupito. No, era ensayo, no, era ensayo. No, es ensayo. ¿Sabe qué pasa? Ensayo. El que lo dice mal, los camaradas pues ya votaron. Por favor, este... Yo le voy a decir a mi producción. Si se rieron, si se rieron. Lo que pasa es que Soledad ingenuamente cometió un error. Sí. Porque se puso a contar ese chiste y ya en Camerino en la mañana, entonces ya no les causó chiste ahorita. Ajá, pero solo estaba yo. Qué bueno. Tenía hambre el pollito. A ver, no te vamos a perdonar. No te vamos a perdonar. Por si acaso. Que voten los camaradas. Que voten. Empezamos a ir. Que voten su mala gente. Sí, esos están comprados ya. Soledad. ¿Qué es ese merece? No. Chupito, chupito, chupito. Ahí está. Sí, a mí se me causó gracia. El pollo que sí es más abajo. Bueno, acá vamos a estar deliberando si está hecho para un chupito o no. A gachita, me tiene que decir. Tenemos que darle la bienvenida a nuestro oficiante el día de hoy. Dove con serum aclaran reduce las manchas de las axilas hasta en siete días. Muchísimas gracias a nuestro oficiante. A ver, Bayron, ¿te gustó o no te gustó el chiste? Sí. No te gustó. Chilo, ¿te gustó? No, allá, perdón. Ahí está, ahí está. Ya, mejor déme, déme el chupito. Bota, bota ahí. Ah, ya, mejor no pasemos vergüenza. Oiga, usted es mi amigo. Chilo. Vamos a ver cobertura. Chilo, chiquito, venga, vamos a llevarlo. Las nuevas pagan pito. Chilo, ¿te gustó o no te gustó? No, no te gustó. ¿Sí? Tampoco le gustó. No está, no. Ya, pásenme, Andraíta, pásenme el chupito nomás. Ya, el chupito, ya, ya, el chupito. Christian, ¿te gustó o no te gustó el chiste de sol? Sí, tiene que decir que sí. Uy. La revolución está comprada, jefa. Chiquilini, ni siquiera le pregunto. Se mal, siempre pone mal a todo el mundo. ¿Quién? Yo puedo decir que Hugo está comprado. Chiquilini, Hugo. Entonces, a Soledad le toca chupito. Chupito, chupito, chupito. Chupito, chupito. Chupito, chupito. No, no, no. ¿Cómo es? Es que ella no sabe, pues, en los años. Mi amor, es que es en otro canal. Ya, vamos. Chupito, chupito, bendito. Ya. Díganlo. Chupito, bendito. De mi tormento. De mi tormento. ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Vente para adentro. Vente para adentro. Es, yo, en 3D. Ya no me voy a dejar el juego de los nichos. Bueno, me voy. Ya regreso. Va a salir de chupito. Ya regreso. No, no, el limón te ayuda. Está rico. Está rico. Claro. Un poquito de limón. A la CID. Un limón, un poquito de limón. Un poquito de sal tiene. Es mío, pangalesal. Está rico. No, 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 no. Está que tranquila. Ya se me hace vuelta la boca. Ya, a ver. Entonces, el reto del día de hoy es costar chistes y el chupito de limón. Sí. Producción, un chiste más. Un chiste más. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Va a pasar la calificación. Doña Zare, cuente por favor su chiste. Eso, eso. A poderse. Póngase en mujer empoderada. Mujer empoderada. No sé realidad. Huevito. Mándala. Ah, con efecto. Qué rica. ¿Aló? Sí. Por favor, eso es una encuesta. Está bien, tengo todo el tiempo del mundo. Dígala. El nombre es su esposo. Ah, mi esposa se llama Dan. Y usted, Eva. Oiga, no me digas que vive la culebra. Claro, suegra. La llaman. Si tiene, si tiene a esos chicas así, ¿no? A ver, a ver. Clarita. Escúchame, Hugo. Que te hayas vendido por un pastel de 50 centavos que te lo puedo, que te lo regalé también yo. No sé, porque, porque ella me dijo, toma, te doy un pastel, pero viente todos los chistes. A ver. Vamos a votar. A ver. Votación para Doña Sari. Votación para Doña Sari. Ok, muy bien. Gracias, Chiquilín. Chiquilín, votación para Doña Sari. Dime tú cuál de los dos. Enséñame. Fue malo. Enséñame cuál de los dos. Enséñame. Ay, no. Cristian, votación para Doña Sari. La gente está feliz o que ahorita es triste. La gente no se puede trabajar. Triste. Ay, no. Ay. Es porque no comió pastel. Ay, cuando se meten con Doña Sari. Nada que ver que uno no respete a la suegra. Eso. Eso también. Ay, no. Me da una pena que te haya tocado el destino. Vamos, Bayron. Vamos, Bayron. ¿Cuál? Alejite, vamos. Este es feliz, este es triste. Este es feliz. Ay, ay, au. No me dañes él. Ay, le tocó a Chupito. Ese chiste sí le pareció bueno. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo no quiero... Ay, no me dañes él. Ay, me dañes él. Ay, me dañes él. Chupito, 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 chupito. Oigo, oigo, oigo. No entienden lo que están diciendo. Deje estar peleando ya sabes. A ver, Cristian, ni se pase por mi barrio. A ver, la 34 y callejón, parra. Cuando Cristian vaya, vaya por ahí, ya saben. A ver, en mi barrio viven bastantes negros, te voy diciendo. Chupito... ¿No cuenta la risa del huevito? No. Chupito... Le falta sal. Vamos a ver sal, mamá bella. Chupito bendito. Verán que yo no arrugo cuando me lo tomo. Pero si ya está... A ver, chupito bendito. Mamá, después de esta ciudad te amo. Gracias. Chupito bendito. Un saludo para la mamá de Aura. De mi tormento. ¿Qué haces allá afuera? Vente para adentro. Gracias. Está rico, sí, está rico. Está bueno. Hay que llenar el barrio. Están poniendo muy poquito. Oye, oye. Sucia, por favor, mándenme al Instagram. El chiste es bueno, por favor. Sí, ya te voy a mirar. Solo me sabía el de la abeja, por favor. Pero quítame el teléfono. No, no, buenísimo el de la abeja. Pueden mandar sus chistes al Instagram para poderlos leer, para que los ayude a tener chistes. Por interno, el miembro de Anoma, por favor. Al interno. Ahora sí, nos vamos a otra cosa. Ya estamos a ver, tú me lo verás. Estoy ya mandando el gran uno, verás, chino. Hola. Los chupitos de limón están ahí. El señor Jorge Heredia es el encargado de pasar en esta ronda el chupito. Déjame poner con la bandeja, así como cuando uno va a los cumpleaños y anda repartiendo las cosas. Aquí me voy a poner al lado. Y en vaso plástico. A ver, y en vaso plástico. Oye, ni un día. La vaga que no quiere lavar plato, vaso plástico. A ver, vamos. A ver, ya. A ver. Va, mira, mira, voy yo, voy yo, voy yo. Vamos. ¿Qué le dijo un semáforo a otro semáforo? Espera, me dice que yo le puse a Macachi y ya me estoy riendo. ¿Qué le dijo un semáforo a otro semáforo? Pero mírame. ¿Está haciendo trampa? ¡No, que me estoy cambiando! No me mire, que me estoy cambiando. Así es. No me mire, que me estoy cambiando. Bueno, no seas mentirao. No, 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 no. A ver, que me estoy cambiando. Venga, que me estoy cambiando. Es que lo pregó. Uno se ríe Chiquilita bien, pero la gana de ponerme carita triste. Cara triste una. No, pásame el chupito. Ya no bote, pásame el chupito. No, 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 no. No, no, no. 2 tristes y 1 feliz. Mira los chiquilines. Por gusto le dan el... Hugo, mi futuro depende de ti. Hugo quiere decir algo. Oiga, no le pese a lo Hugo. Ya se le fue. Eres bien bonito, pero bruto. Vamos. Nada. Tengo dos opciones. 30 o 30. Hagamos un chiste de cómo le mienden a la mujer para tirárselo a Hugo. Vamos a baza. Chupito bendito. Chupito bendito. Perfecto. ¿Qué haces afuera? Vente para adentro. No. ¿Qué haces afuera? Vente, por favor. Eso, ¿viste? Ha quemado los 100 gramos de calor. Yo le quiero decir a la socia que me acaba de pasar unos chistes por mensaje interno. Muchas gracias, socia. Está buenísimo. Esto es la mamá. Esto es la mamá. ¿Qué es la mamá? Es Zuli. No quieren ver el mío. A ver, vamos. Ahora, ahora, ahora. Ahora, vamos, ahora. A ver, vamos. Ahora quiere que se me pueda dar. No vayas a hacer esos chistes racistas que tú eres... No, no. Ni tampoco picante, que no te me contaste uno de las... No, no es picante. Es peligrosísimo. Esto es el pepito. Ya. No, jefa de pepito, pongo ese fila. Cuidado. No, no, no. Oye, si ese pepito era malcriadísimo en la escuela. No. No, no. A ver. No se te riega. Pepito está conversando con la profesora respecto a cosas del hogar y ella le pregunta, Pepito, ¿qué tu mamá te pone en los huevos, azúcar o sal? Entonces Pepito le responde. Talco. Mira, escúchame. ¿Por qué talco? ¿Por qué talco? Se rieron. ¡Se rieron! ¡Se rieron! ¡Se rieron! ¡No lo vamos a explicar! ¡No lo vamos a explicar! ¡No lo expliquen! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ese fue bueno! ¡Ese fue bueno! ¿Ese fue bueno? ¿Ese fue bueno? Sí. ¡Ah! ¡Ay, pérdame! ¡Ese fue bueno! ¡Ese es su chupito! ¡Ya! ¡Pero ya es igual! ¡Chupito bendito! ¡Chupito bendito! ¡Chupito bendito! ¡Ah! Y es como sexy, miren. ¡El gran tormento! ¡Miren! Piensa que está haciendo con una nota. ¡Oye! ¿Qué haces afuera? ¡Qué haces afuera! ¡Presta esto para bebé! ¡Abra! ¡Abra le encanta! Oye, ya entendí el chiste. Pero, pero, pero esos chistes así no se valían, si no yo no le paro y me contaba un peor de ellos. Papi, los chistes son rápidos. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Me estoy maquillando para estar más bonita. Y tarda tanto en hacer efecto. ¡Así va el chiste! ¡Así va el chiste! Epa, ese chiste era mío. Y yo solo leí esa... ¡Ella es sobi! ¡Ella! Tengo testigo y lo tengo hasta escrito e impreso. Lo puedo mostrar. No, ese no era, era el otro. Era otro. ¡A ver, otra, otra, otra! ¿Empiezas tú de nuevo? Ah, no, Soledad, empieza... Yo, yo, yo. La socia que me mandó el mensaje. Ya, a ver. A ver, ¿cómo se llama la socia? ¿Cómo se llama la socia? Hagamos una cosa. Uno de los camarógrafos representa a la socia, ¿ya? Ok, ok. ¿Hubo? No, no. Sí, Bayron. Mi querida... Bueno, yo también, sí. Mi querida Odalis. Odalis... No importa, Odalis. Bueno, Odalis. Odalis al Sibar. Listo, gracias, Odalis. Dice... Pepito... ¡Es de Pepito! ¡Papina, eh! ¡Papina, que Pepito es patada! Dice, tranquilo. Pepito entrega la tarea al profesor. Y el profesor le dice... ¡Ey, Pepito! ¡A tu tarea le hace falta la presentación! ¡Papina, que Pepito le dice! ¡Disculpe usted, profesor! ¡Damas y caballeros, con ustedes, mi tarea! ¡Papina, que Pepito! ¡Papina, que Pepito! ¡Papina, que Pepito! ¡Papina, que Pepito! Odalis, ¿qué chiste no se mandó? ¡Qué chiste que estás haciendo más... Oye, pero... ¿También, cómo lo cuentas? Y Odalis me ha mandado, por si acaso... Y Odalis me ha mandado un poco de chiste, mire... Y según yo, tiene con el más chévere. Agarrate el más churro que te mandó Odalis. Odalis, Odalis, mire... Ya, toma... ¡Oye, se lo dañó el chiste! Ronald... Oye, está... Oye, yo voy a pasar... Producción, es que se están aguantando la risa... ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo sabe? Pregúntale, doña Sarri. ¡Ay, pero hay que poner el micrófono! A ver, Chupito... Oiga, doña Sarri, tráigame el micrófono. A ver... ¡Vaya, vamos a ver! Ya le afrentó se a tomarse rápido el Chupito. A ver... ¡Chupito bendito! ¡Chupito bendito! Ya se lo sabe, díganle. ¡Dé, mi tormento! ¡Dé, mi tormento! ¡Qué haces afuera! ¡Vente para dí! ¡Este es Bayron, producido! ¡Ay, qué rico! ¡La trantipatita de mi carra! ¡Este es Bayron! ¡Qué rico! ¡Qué horrorosa que se ve! Oye, ¿ahí el vasito? ¡Oye, ahí el vasito! A ver, le toca a Soledad. Joshua, hay chistes en el Instagram. Nadie mandó chistes. ¡Este no va a tomar! ¡Oye, no va a tomar! ¡Oye, no va a tomar! ¡Me mandó! ¡Misma, misma o daño! Si no se ríen, si no se ríen, se la toma dos. ¡Ya, ya, ya! ¡Misma o daño! Ya, dice. ¿Qué pasa si te corto una oreja? Me quedo medio sordo. Y si te corto la otra, me quedo ciego. ¿Por qué? Porque se me caen los lentes. ¡Está bueno, está bueno, está bueno! Oye, no se llama la gente. Usted está que aprieta para no hacer un suicidio. No, 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 gracias por el propósito. No es que aprieta para no reírse, es que no entienden el chiste. Se lo tome Hugo. Le toca tomárselo a Hugo, jefa. ¡Papá, abuela, el chiste! ¡Vamos, vamos, vamos! Chupito bendito. ¡Horario! De mi tormenta. ¡Vaya ahí! Ya sea afuera, este pa dentro. ¡Qué lindo! Con eso sí bajamos la barriguita. ¡Han venido tres empanadas de patito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Otro, otro! ¡Otro asoce! ¡Otro asoce! ¡Otro asoce! Gracias, socia, por ser tan acolitada. A ver, ¿esto quién se lo va a tomar? ¿Ah? Este, este se lo toma, este que se lo tome Vanessa. ¡No, Andreita! ¡Ya me quita que lo he visto! Escúcheme. A ver, ¿qué dice? ¡Ah! Listo. ¿Ya? Con traficación y todo. ¿A dónde vas? ¿A dónde nos lleve el viento y nos diga tu corazón? Señor, sea serio o baje sentaxi. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo, serio, no basta, señor. ¿Cómo es? ¡No, no, 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 no. Socia, ¿sabe qué? Lo que, lo que es todas estas mujeres que están aquí, que son, de nada se quieren reír. ¡ vem! ¡Que lo tomen Flore! ¡que lo tomen Flore! ¡Andreita! Yo le voy a decir una cosa, usted hoy está cocinando y usted también representa a la socia, así que le tocó tomarse a usted el Chupito Bendito. Comen... agarre. Chupito Bendito. ¿Chupito Bendito? De mi Torment. De mi Torment. Pero ahora sí, porque está en el barrio Quedaste afuera Vente para dentro De una, de una, de una Riquísimo Pobrecita, miren, es normal No les dejo nada Gracias por estar mandando los chistes Porque aquí en el cel Espérate un ratito Porque aquí en el cel no me quieren y no se ríen de los chistes Yo tengo un chiste Vamos por orden Le toca a Soledad el huevo Pero es que este no es mío Tengo aproximadamente 25 chistes que me acaban de mandar las socias ahorita Muchas gracias, socias Oye, no es malo, dale uno o que sea Soledad Escúcheme Es que estos no son de Jorjito Son de las socias Pero cuéntalo bien El problema es como yo los cuento Gracias a la socias Joana Joana 20, bueno, perfecto, dice Amor No hay nadie en mi casa Voy para allá Bebé, ya llegué Ábreme Ay, no, es que hice una mala palabra, recién me doy cuenta Socia, adelante no Dile, 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 tontito, tontito No, ese no, es que más adelante termina en otra mala palabra Socia, que ha sido terrible Socia Yo, yo cuento uno, yo cuento uno A ver, a ver Amor, amor Una pareja de enamorados le dice Amor, amor Sabes que, como eres mi primera mujer de hoy en adelante Te voy a llamar Eva ¿Ya? Dice, sí mi amor Y tú como, yo te voy a llamar Dálmata Porque eres el 101 No me parece Ya tienes tu 101 también, ¿verdad? Vamos a la pausa y ya volvemos con más de tiro de la mañana Oye, y fue como un flash face Pero bueno, escúcheme Mi querida Morena Sanmar me mandó un chiste Que lo tengo que contar, y este cuenta como los míos No me lo estés leyendo que después me lo hago un poquito A ver Juanito A ver Juanito ¿Qué es más rápido? ¿El rayo o la luz? La diarrea maestra ¿Por qué dices eso Juanito? Porque la otra vez salí corriendo con el rayo Prendí la luz y ya me han ido Maracha Con la cerca de la empanada y todo Yo tengo una Yo tengo una A ver Juanita, vamos Dice Pepito decide ayudar a su mamá Entonces se pone un negocio de huevos Y entra a la iglesia con su canasta Huevos, huevos Y viene el padre y le dice Saquen al chico de los huevos No padrecito de la orejita nomás Jaaa No ¿Hasta mañana? ¿Hasta mañana? Hasta mañana Ya want el tanto Mañana se trabaja ¿no se trabaja? Ya no Ya no Chupito de pico Se tiene periodo, mañana periodo Y se trabaja ¡Señores, hasta el día de mañana! ¡Ya estamos!